No puedo hacer nada por Pharah, pero si Kabiha es la cabeza de la orden, puedo evitar el dolor de quienes aún pueden sufrir por su causa. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ven, Nariv. Aquí no daremos pie a las malas lenguas. Es tu lengua la que nunca descansa, por más que suplique tu silencio. Desdeñas el consejo de quien te levantó y sin el cual seguirías sin ser nada. Yo me levanté a mí misma. Yo me creé. Yo he escrito mi nombre en la historia. Tú estás expulsado de mis páginas. Vete. ¿Cómo voy a dejarte con lobos como este? ¡Eres una mujer sola! ¡Indefensa! Las palabras me bastan como arma. Pues veamos qué defensa te ofrecen. ¡Llevaosla! La Seijida debe acudir a cierto lugar. Y tú se lo estás impidiendo. Parece que las palabras saldrán en escudos. Tendremos que hacer esto rápido. ¡Aquí! ¡Perro! ¿Te verás cagando ya? ¡Ah! 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 Arib se ha ido a nuestro encuentro secreto. Debo darme prisa. La carta decía a Altalab que saliera del jardín y siguiera al ratón. Puede que aún no se me haya perdido. ¡No! ¡Vac ser asido! ¡No! ¡Llamad a la patrulla! ¡Es el criminal al que buscan! ¡Deprisa! Tengo que re-loz. ¿Hasta dónde huirá el zorro? ¡Cuidado! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Lleváoslo! ¡Es guardia criminal! ¡Que venga el guarda y dé cuenta de él! ¿Cómo osas andar por aquí? ¡Guardia! Será mejor no llamar la atención Otro ratón pintado ¡Cuidado! ¡Aquí ordenó esta voz! ¡Ayuda a las barras! ¡No a las barras! ¡No a las barras! ¡Vamos a seguir oculto! ¡Ladrón! ¡Dios te castigará! ¿Dónde me escondo? ¡No! ¡Espera! ¡Tened cuidado! ¡Me han robado la plata! ¡Guardia! ¡Ayuda! ¡Me han robado la bolsa! ¡Guardia! ¡Llamada a la surta! ¡Auxilio! ¡Me han quitado la guardia! ¡Es uno! ¡Me han robado! ¡Sacorro! ¡Me han robado! ¡Sacorro! Dime qué pasa. Sigue al rato. En serio, me gusta mucho. Deberías llevarlo ante la audiencia del Mazalim. Pero él solo piensa en mi reputación, Sara. Para mantener mi éxito, debo ser agradable. Discreta, teme que sea demasiado orgullosa. ¿Tú? Nunca. Yo escribo que el amor es salvaje y libre. No sujeto a censura ni estatutos. ¿No debo practicar lo que predico? La práctica lleva a la perfección y crea enemigos. Así sea, pero quiero escogerlos. Cortesanos, califas, mecenas, amantes. Tantos hombres han querido decidir mis enemigos y... Mis amigos, aunque bien sabe Alá que escogí, Mael. Fue muy taimado. Y los poetas necesitan mecenas. Hasta los grandes como Al-Talab. Bien. Tengo dónde elegir. Bien. Se avecinan malos tiempos. Me irá bien. He sobrevivido a seis califas. Podré... Otros seis. No te preocupes, Sara. Besaré los anillos que hagan falta. Pero no volveré a someterme. A nadie. Encuentros secretos. Nombres en clave. Aquí no hay rastro de la orden. Pero tiene benefactores para elegir. Puede que la cabeza de la orden no sea Arid. Sino un admirador suyo. Sino un admirador suyo. Sino un admirador suyo. ¡Vamos! 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 El Espíritu del Espíritu 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 El Espíritu El Espíritu del Espíritu El Espíritu del Espíritu del Espíritu En el tribunal de la Shurta, no del Mazalim, aunque aquí tiene espías, hay uno que se cuela en su oficina a mediodía. Hasta luego. Ese emisario podría conducirme al despacho del gobernador y a los secretos que allí alberga. ¡Ahí! ¡Concéntrate, Evasín! ¡Suscríbete al canal! 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 Mi único delito es ser pobre. Quítame estas cadenas, por favor. ¡Eh, Sandra! ¡Concentración! ¡Alhamdulillah! Fí a Manila, ya Sadiki. ¡Qué espera! ¡Qué! ¡Ah! 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 El gobernador ha estado siguiéndoles el rastro a los rebeldes y a los ocultos. Los Tajiríes aceptaron la petición del gobernador y dejaron de proteger a Lamut. Han traicionado a los ocultos. Diles a tus maestros que tengo copias. Destruye esa página y córtame el cuello. El acuerdo seguirá en pie. ¿Mis maestros? El contubernio en la sombra, la orden de… Da igual. ¿No trabajas para ellos? ¿Tú no trabajas para ellos? Sirvo al califato y a Alá, sin ocultar mi rostro. Ahora sí me disculpas. ¿Por qué le das órdenes a Wasif al-Turki, un miembro de la orden? Ese idiota estaba a punto de provocar una rebelión sin parangón. Por suerte alguien me ahorró tener que librarme de él. Tengo entendido que fue un oculto. ¿Debo darte las gracias? He leído tus cartas. Has obligado a tus parientes a retirar la protección de Alamut. Nos has vendido al enemigo. Y he restaurado la paz en Bagdad. Y tú te has beneficiado de ello. ¿Qué tiene que ver eso con el juramento de lealtad de Abu Abdalá? Su ambición habría disuelto el califato. Le ofrecí a Alamut a la orden a cambio de que no volvieran a amenazarnos. Así que sueltas a un lobo para atrapar a un zorro. La orden asolará Bagdad, gobernador. La historia te juzgará por esto. La historia puede ahorcarme si quiere. Me iré de este mundo sabiendo que hay valentía en el compromiso. ¡También hay cobardía! ¿Cuántos años tienes? ¿20? Yo tenía tu edad cuando llegué a esta ciudad. Y era el más honrado del mundo. ¿Y qué ocurrió? Me hice mayor. Si de verdad quieres ayudar a Alamut, dirige esa hoja a tus enemigos. Dime cómo se llama la persona con la que llegaste al acuerdo. Podría hacerlo. Pero si fracasaras, yo moriría. Y es una idea que no me agrada. Tengo cosas que hacer. Sin rencores, ¿vale? ¡Guardias! De un modo u otro, termino el día huyendo de la suerte. ¡Ayuda del gobernador! ¿Qué ha sido eso? Venía adelante. No bajéis la vuelta. ¿Qué está pasando? ¿Muy evidente? ¡Espera! Tanto si la orden está involucrada como si no, el gobernador Muhammad no es aliado de los ocultos. Ya he visto suficiente de los tres sospechosos. Iré a pedirle consejo a Rosanne. Quiero acabar con esto de una vez. ¡Hora de morir! ¡Te pillé! ¡Vamos! ¡Me voy a mi casa! ¡A cualquier cosa la llamarás! ¡Maldición! ¡Eres el cebo de cuervos! ¡Eres el cebo de cuervos! ¡Eres el cebo de cuervos! ¡No! 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 Debo seguir oculto. En la búsqueda, el Basim, ya te veo decidido, Basim. ¿Qué has averiguado? Arib es inocente, pero el gobernador no tanto. Ha llegado a un acuerdo con la orden y ha retirado la protección de sus parientes en Alamut. Taban, justo lo que temíamos. Nos han dejado al descubierto. Sí. A cambio de que Abu Abdalá renuncie a su derecho al trono, cederá la corona por el bien de la orden, dirigido por... Su madre. Kabija es la cabeza de la serpiente. ¿Dónde está ahora? Ha huido al palacio. Si nos damos prisa, podremos ayudar a Alamut. Dame la pluma, maestra. Kabija tendrá su justo merecido. Y yo seré quien lo reparta. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Hace falta una mano más curtida. La última vez que entraste en un palacio, desataste el caos. Y estoy siendo amable. ¿Acaso no he demostrado mi valía desde entonces? Creo que me he ganado el derecho... ¿Qué has ganado? ¿El derecho a matar? No. Eso no es lo que... Si uno recibe un golpe, lo recibimos todos. ¿O es que tu ego necesita ese honor? No es ego. Es responsabilidad. Juré que dejaría atrás mi vida para caminar entre las sombras y servir a la luz. Y esa es mi intención. Kabija es más peligrosa que sus secuaces. Sé rápido y acaba con esto. No titubes ni un instante. ¿Cómo hablar con las piedras? ¿Quién es ella para decirte cuándo atacar a Kabija o no? Es mi maestra y mi mentora. Sin ella solo sería un cadáver más en las calles de Ambar. ¿Ahora te dedicas a espiarme? Siempre. Así que, vas a tragarte tus preguntas, atacarás a sus enemigos y obedecerás. Y vas a vivir controlado por un genio en la choza de la que hubiste. Sabes dónde encontrarme cuando termines con tu responsabilidad. ¿Cuántos muertos o desaparecidos? Todos los rastros de sangre llevan hasta ti. Al-Bahamut. La última máscara por quitar. Hiciste que Wasif atacase a los rebeldes, liberaste a Al-Ghul y vendiste la corona de tu hijo para hacerte con Alamut. ¿Para qué? ¿Para conseguir un artefacto sin valor de una era olvidada? No importa. Te veré en el palacio y rebanaré la cabeza de la serpiente. Sabe la SEO, por ejemplo. Ok. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lucha, hermanos! Veré qué puedo hacer. Debo ser sigiloso y darme prisa. Kavija estará alerta. Cumple tu destino. ¡Suscríbete! ¡Caos! Ponte de mi lado y camufla mis movimientos. ¡Al infierno! ¡Abajo el carisma! ¡Gloria a la causa! ¡Te piqué! ¡Ven conmigo! ¡Gracias! ¡Ayuda! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Lo tenemos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Te remataré! ¡Ahí! ¡Gracias! ¡Mío! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Que alguien me ayude aquí! ¡Gracias! ¡Gloria a la causa! ¡Gloria a la causa! ¡Ven para acá y ayúdame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Con mis órdenes! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Suscribete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ayudadme, por favor! ¡No! ¡Puérdelo! ¡¿Puérdelo! ¿Clavaré un qué? ¿Eh? ¿Dónde ha...? ¡Ah! ¡Se fue! ¡Otra vez no tendrá tanta suerte! Esto no lo olvidaré. Estaremos pendientes por si pasa algo. ¿Eh? Oye, ¿qué ha sido eso? Si yo fuera el coño criminal, también nos evitaría. Ahí podría ocurrir. ¡Eh! Ven. Oye, ¿tú? No te preocupes, no bajaremos la guardia. Oye. ¿Cómo? ¡Eh! ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, cobarde! ¡No he acabado contigo! ¡Eh! ¿Quién sería el que yo para desespero? ¡Ah! ¡Oh, que no hay! ¡Un momento! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Perdón, Enkidu. Te he puesto en peligro. Lo de ser vigilante nunca fue tu vocación. Vale. Nada. ¡Eh! ¡Tú, déjame morir! Si tuvieras pelotas, pelearías. ¡Ya te tengo! Hazlo mejor. ¡No sobrevivirás! ¡No! 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 Siempre me han gustado los animales. ¡No! 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 ¡Volvita a ser! ¡Volverás y lidiarás contigo! ¡Volvita a ser! ¡Volvita a ser! ¡Volvita a ser! ¿Volvita a ser? ¡Espera! ¡Eh! ¡Espera! El cielo ya está libre, Ametalía. Dame tu mirada, Enkidu. ¿Qué? ¡Olimpiado! ¡Espera! ¡Mantaña el equilibrio! ¡Mantaña el equilibrio! ¡Espera! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Necesitamos más hombres! Los rebeldes de Ali están en la puerta. Por fin. Ahora voy a buscar a Kamiha y a salvar a Lamut. Sinceramente, me han tenido que estar en el frente griego. ¡Malditos bichos! ¡No! ¡No! ¡Cómo! ¡Que Dios me asista! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ay, Dios mío!